Porque esto nació acá, esto empezó a gestarse en estas calles, en esta ciudad. Y ahora, y ahora, ahora vemos, ahora vemos, después de 12 años, esta transformación más, la más importante que ha tenido la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vemos estas cosas maravillosas que está llevando a cabo Horacio. Pero entonces, sobre esto que vemos, es que tenemos que proyectar. Porque como se decía acá, ¿quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Vos. ¿Qué es lo que crees que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno? Ayer no es contento, todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia, sí, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, me llevan equipo. Y los periodistas, como tiene que ser implacable, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dicen, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra. Pero, sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Y digo, bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años, que se espera, nunca se hizo, porque está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dicen, pero en algo que viene va a pasar. Y yo le dije, entonces, ¿qué el año pasa? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!